Ya estamos aquí en Íntimamente con Roberta, este espacio donde platicamos acerca de temas de sexualidad de pareja. Recuerda que RCN 1470, la radio que te escucha, tiene esta barra matutina para que tú puedas platicar, conversar, para que puedas hacer todas las preguntas que tú quieras. Y bueno, este es el momento de sexualidad y de pareja. Puedes marcarnos al 682-3450, 619-688-2000, que es nuestro número de teléfono. Pero también puedes aprovechar, darnos de alta en tu WhatsApp, que bueno, por supuesto, tienes muchos espacios de contactos libres. Y ahí puedes tenernos para cuando quieras platicarnos algo, enviarnos alguna pregunta. De hecho, quiero agradecer que me hicieron una recomendación de una película que estaba en Netflix. Digo, muchas gracias porque obviamente esto de repente experimentas alguna serie o algo así y está padre que la compartas con alguien más. De por sí, es que Netflix tiene tantísimas opciones que está complicado luego encontrar una, ¿no? Entonces, pues bueno, gracias a quienes nos envían este tipo de mensajes. Pero también, si tienes alguna pregunta o algo que quieras compartir, pues bueno, por supuesto que hoy es el momento. Ya sabes que hoy, ya sabes que hoy es día de lunes de salud. Y entonces, el lunes de salud, pues bueno, nos encanta traer a un especialista que pueda estarnos hablando de esto que para ti es importante. Y es una pregunta que me han hecho muchísimas, pero muchísimas veces. De verdad que muchas veces el hecho de haber... De verdad es que hay algún alimento, hay algo que nos pueda ayudar a mejorar nuestra vida sexual. ¿Existe o no existe? Hoy vamos a despejar esta duda, alimentos que mejoran tu vida sexual. Y claro que para eso, pues qué mejor que hablar con una especialista en la alimentación y en el bienestar. Ella estará llegando con nosotros en breve. Pero antes, pues bueno, siempre hay muchas cosas que queremos compartir contigo. Y por eso es que también está nuestra línea telefónica. Ahora, insisto, 682-3450, 619-688-2000 y nuestro WhatsApp. Oye, también, sabes, nos puedes ver a través de nuestro Facebook. Así es, quieres vernos en este momento que estamos transmitiendo. Pues bueno, es muy, muy sencillo. Solo tienes que ir a tu Facebook y ahí nos podrás encontrar a través de nuestra página Íntimamente con Roberta, que es la página oficial de este programa. Y bueno, ¿cómo te fue tu fin de semana? ¿Qué actividades hiciste? Fuiste a esta expo, sabes, me quedé con ganas de ir a esta expo que estaban anunciando en el Parque México en Playas de Tijuana. Tú sí fuiste. Platícame cómo estuvo. Platícame cómo estuvo. La verdad es que sí me quedé con ganas de ir. Y bueno, no me dio, no me dio, no tuve la oportunidad de alcanzar a ir. Hoy vamos a platicarte, mientras tanto, fíjate que hoy también tenemos, como todos los días, nuestro tip de la semana. Hoy es el día de darte un tip que ayude a tu salud. Y algo que es importante que aprendas a manejar es el estrés. Bueno, el estrés es uno de los principales enemigos de la vida sexual, tanto de hombres como de mujeres. El exceso de trabajo, las discusiones, las dificultades en el trabajo, las dificultades económicas. Todo esto puede aumentar y disminuir tu estado de ánimo que puede impactar tu deseo sexual y tu placer en la intimidad. Entonces, podemos decir que la falta de control va a aumentar la sensación de cansancio y aunque no lo notamos, también va a impactar en descontroles en algunas hormonas que son importantes para tener una vida sexual en plenitud. Por eso, es importante manejarlo de forma oportuna, poniendo en práctica terapias de relajación, descansando y realizando actividades placenteras entre ellas. Entonces, paradójicamente, precisamente, un encuentro erótico con tu pareja puede ser algo muy, muy relajante. Siempre y cuando este estrés no te lleve a tener problemas como pelearte con tu orgasmo o quizá con tu pareja, ¿no? Entonces, ¿sabías? La respiración es algo muy, muy bueno para poder ayudarte a controlar tanto el estrés como la ansiedad. Técnicas muy básicas de respiración te pueden ayudar a que mantengas tu mente centrada y disfrutes de este encuentro erótico. Entonces, el tip de hoy es aprende a manejar el estrés porque seguro tendrás una mejor vida sexual. Vamos a una breve pausa y volvemos. Hola, Facebook. Hola, Periscope. Ya lo saben que este es un programa de radio íntimamente con Roberta. Estamos todos los días al aire a partir de las 12 del día. Tenemos también nuestro WhatsApp para que nos puedan enviar. A ver, lo voy a escribir aquí. WhatsApp en cabina para preguntas. Es el 52... 52-664-123-6969. Ahí nos pueden enviar sus preguntas. Ahorita en breve llega nuestra nutrióloga para responder a todas esas preguntas. Si tienen alguna pregunta de sexualidad, también pueden aprovechar para hacerla. José Arnaldo. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? No te había visto. Es la primera vez que te veo por acá. Periscope. ¿Tienen alguna pregunta? ...derechos políticos electorales es parte fundamental para la democracia en el Estado. El Tribunal de Justicia Electoral trabaja para garantizar que esos derechos de votar y ser votado sean respetados. Recuerda, en el Tribunal se imparte una justicia electoral basada en principios constitucionales. Resolviendo controversias planteadas por partidos... Nunca has tenido novia. ¿Y cuántos años tienes, Garlo? Y así consolidaron la democracia en el Estado. ¿Cuántos años tienes? ...en el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California. ...35. ¿Y por qué no has tenido novia? ¿Qué dificultad has tenido o qué lo ha hecho difícil? ¿Quieres enviarnos un WhatsApp, Garlo? Mándanos un WhatsApp y escribe más o menos tu situación y con gusto te puedo dar alguna recomendación. También acá, ya les puse el WhatsApp ahí para que puedan verlo y nos puedan escribir más fácil. Compartan este video para que más personas también puedan verlo, nos puedan escribir. Y con gusto les vamos a responder. Ya saben, en el corte... Ya, ya, ya estamos acá de regreso. Y bueno... Por supuesto, invitándolos a que nos marquen al 682-3450-619-688-2000. Ya habrá llegado nuestra invitada, Lisa Stone, quien estamos esperando para platicar acerca de este tema. Y bueno, mientras pueden hacernos preguntas, si es que ustedes quieren. Pues muchas gracias a quienes nos acompañan a través de Periscope y nos están mandando sus corazoncitos. También a quienes nos mandan cositas volando en Facebook. Que bueno, siempre es muy, muy padre poder empezar a ver eso. Oye, fíjate que este... Que quiero decirte... De verdad es que el día de hoy también se celebra el Día Internacional de la No Violencia. La ONU estableció celebrar el Día 2 de Octubre como Día Internacional de la No Violencia. Esto como homenaje al nacimiento de Mahatma Gandhi, líder del Movimiento de la Independencia de la India, pionero de la filosofía y la estrategia de la no violencia. De acuerdo con esta resolución de la Asamblea General que se dio el 15 de junio del 2007, establecen que la conmemoración de este día es una ocasión para diseminar el mensaje de la no violencia. Incluso a través de la educación y la conciencia pública. Fíjate que curioso que precisamente el 2 de Octubre, para la mayoría de los mexicanos, pues hay incluso una frase, ¿no? Que dicen el 2 de Octubre no se olvida. Y es precisamente el 2 de Octubre, el aniversario de la matanza de Tlatelolco, que también tiene que ver con un acontecimiento pues muy muy violento, ¿no? Hay diferentes ideas, seguramente, estoy segura que hay muchas personas que tendrán mucho más información que yo de quienes nos están escuchando, pero que definitivamente hay quienes lo decían que, bueno, es en contra de estudiantes, otras que eran en contra de revoltosos y lo que fuera, pero finalmente fue un acto violento, ¿no? Y precisamente despertamos con la noticia de otro acto violento en Las Vegas. Entonces, pareciera que está siendo para los seres humanos la violencia ya algo parte de lo cotidiano, que se sustenta desde condiciones, pues, por ideologías políticas, por ideologías de género, ¿no? Y hoy me parece interesante hacer una invitación a tener presente que no se necesita la violencia o que la violencia no es el único camino para poder obtener lo que nosotros deseamos, ¿no? Y que a lo mejor también habría que empezar por entender que no siempre serán las cosas únicamente como nosotros lo deseamos, pero que si aún así queremos que sea de esta forma, pues, bueno, hay formas muchísimo más pacíficas para poder lograrlo, ¿no? Entonces, importante tener presente que el día de hoy es una invitación a mantener esta idea en nuestra mente. Hay formas de evitar la violencia y de buscar la comunicación. De hecho, estas nuevas propuestas acerca de la mediación como una alternativa para resolver los conflictos es precisamente basada en este sentido, ¿no? O sea, no siempre tiene que haber violencia para lograr coincidir o lograr solucionar algún problema que llegamos a tener. Esto en el ámbito del individual como también en el ámbito de las naciones. Entonces, hoy ten presente desde tu lugar, buscar diferentes formas de resolver las cosas sin que en ello incluya violencia. Y fíjate que la otra cosa que también hay que tener presente es que la violencia no nada más es aquella que se infringe físicamente, ¿no? Sino también se puede hacer desde lo emocional, desde el minimizar, ridiculizar, esto que tanto hacemos los mexicanos de agarrar cura, donde finalmente pues estamos riéndonos de lo de alguien más. Entonces, trata al menos del día de hoy no agarrar cura de nadie más, no decirle cosas feas a las demás personas y verás que muy probablemente te sientas mejor, aunque a lo mejor esto va a ser complicado, pero ese es un muy buen principio para darnos cuenta cómo es que nosotros nos vamos conviviendo con los demás. Y bueno, les decía yo que el día de hoy vamos a estar platicando de si es que hay o no hay alimentos que nos ayuden a mejorar nuestra vida sexual. Se habla mucho acerca de los afrodisíacos, pero hay diferentes opiniones, sobre todo hay opiniones muy encontradas en ese sentido. Vamos a ver si es que hay algo que nosotros podamos comer, que nos ayude a nuestra vida sexual. Y para eso está Elisa Stone aquí en cabina. Ella es nutrióloga egresada de la Facultad de Medicina de la Autónoma. Tiene 18 años de experiencia, es instructora de múltiples programas de fitness, como es Aerobics Step Stability Ball Spinning, Aquazumba, Zumba, Zumba Gold. Y bueno, también es entrenadora personal certificada y está aquí con nosotros. Ahí la puedes encontrar en elisastone.com. Y por el momento aquí puedes llamarle y hacer cualquier pregunta que tú quieras. Elisa, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sí, aquí corriendo, corriendo, pero bien contenta. De hecho, vengo de consultas y tuve un contratiempo con el carro, pero aquí estamos muy contenta de que me invites de nuevo. Oye, Elisa, pues bueno, fíjate, según las estadísticas y demás estudios, dicen que finalmente los que sí son afrodisíacos son el azafrán y el ginseng, ¿no? Que estos son los únicos que demuestran tener efectos sostenidos. ¿Es cierto esto de la comida, de que influye en el deseo de que si fui y me comí un cóctel de camarones o ostiones o cualquier de esas cosas que salieron del mar, ya voy a estar así súper jaridoso quiero ahorita mismo? Yo creo que todo depende de tu estilo de vida en general, porque ¿qué pasa si, por ejemplo, no dormiste bien una noche anterior? ¿Tú crees que vas a tener ganas de nada, no? O sea, todo depende. Y si lo acompañas con el 24 de cervezas que terminas bien pedo, ¿no? Exacto, entonces, pues no, así no funciona la cosa. La realidad es que sí se ha dicho que hay muchos alimentos, entre ellos el ginseng, que precisamente te iba a comentar que sí está comprobado que ayuda un poquito a la potencia sexual, pero al final del día todo tiene que ver con tu estilo de vida, ¿no? Como te decía, si no estás durmiendo bien, si no descansas, etcétera, tiene mucho que ver. Ahora, se dice que los camarones es un muy buen afrodisíaco. Los ostiones también, pero los ostiones tienen mucho más toxinas. Yo no lo recomendaría tanto. Muchos otros alimentos se dice, pero hay opiniones encontradas, como bien lo dijiste ahorita, la avena, por ejemplo, es un alimento natural. Entonces, yo sí creo que cuando nosotros comemos de forma más fresca, alimentos más frescos, si comemos con horario, vas a tener en general más energía para tu actividad física y tu actividad en el día. Y a nivel, pues, cerebral, a nivel de ánimo, vas a estar mejor. Otro de ellos es el cacao. El cacao también es un afrodisíaco por la cantidad de antioxidantes tan poderosos que tiene. Nosotros las mujeres lo deseamos mucho más, sobre todo cuando estamos muy cerca de nuestro ciclo menstrual y que ya vamos a tener nuestro periodo. Entonces, ese tipo de alimentos yo sí lo recomendaría con moderación, pero volvemos a lo mismo. Todo depende de tu estilo de vida en general, ¿no? Y bueno, justo también tiene que ver con cómo es que también haces actividad física, ¿no? O sea, cuando hablamos de un estilo de vida regularmente, la verdad es que no incluye nada que no tendríamos que regularmente estar haciendo, pero que son cosas que descuidamos, como ya lo decías, el dormir y también un poco de ejercicio, ¿no? Si es como, te la pasas comiendo marisco, si piensas que con eso va a ser suficiente, resulta como medio complicado. Que a lo mejor vas a tener un chorro de ganas, pero ya te veo que en medio encuentro la bofeada no te va a ayudar. Exactamente. Y si volvemos otra vez a los alimentos, son alimentos los que apuntan a que te ayudan un poquito, te dan un poquito de empuje o de energía sexual. Hay frutos, por ejemplo, como la sandía y lo que son las zarzamoras, que por la cantidad de nutrientes, vitaminas y minerales que tiene, pues hay estudios que demuestran que ayudan un poquito, ¿no? Bueno, justo eso de lo que tenemos acá, que dice el aumento del consumo de frutas, mejora la salud sexual masculina por los fitoquímicos que se encuentran en las vallas y los cítricos que ayudan a los hombres a mantener elecciones saludables. A ver, explícanos, ¿qué es eso de los fitoquímicos? Fitoquímicos vienen siendo antioxidantes, o sea, son nutrientes que tienen de forma natural ciertos alimentos y entre mayor cantidad de fitoquímicos y antioxidantes tiene un alimento como tal, pues te ayuda para la salud, ¿no? Ahora, como lo decías, hay gente que dice, sí sirven, hay gente que dice que no sirven. Yo creo que más bien todos somos diferentes y hay que ver cómo nos sentimos después de consumir X o Y alimento. Hay otro alimento que yo lo súper recomiendo por lo nutritivo que es, pero también hay estudios que demuestran que ayuda también a la potencia sexual, es el huevo. Tú sí amas el huevo, ¿verdad? Sí, yo amo el huevo. Yo sí amo el huevo, ¿por qué? Porque tiene muchos nutrientes. Entonces, tiene vitamina E, tiene gran cantidad de minerales. Entonces, cuando el cuerpo, yo sí creo más que cuando el cuerpo está bien nutrido, Roberta, te sientes con energía, te sientes hasta con un mejor ánimo, puedes lograr mantener un peso adecuado para ti y por consecuente también te puede ayudar en la parte sexual, ¿no? Mira, lo decías ahorita de la zarzamora y lo tenemos aquí que incluso lo mencionan como el viagra natural porque tiene abundante fibra soluble, la que facilita la eliminación del exceso de colesterol, ayuda a relajar los vasos sanguíneos, mejora la circulación de la sangre de todo el cuerpo y facilita la llegada al pene. De esta manera, pues bueno, la erección es más resistente y fuerte. Pero a ver, hablemos en términos, decíamos, bueno, mucho tiene que ver el cuerpo, tiene que ver el estilo de vida, pero a ver, dejemos este punto en la zarzamora por el momento. No es como que yo me desayuné un cóctel de frutas donde venían dos zarzamoras y con eso es suficiente. Y tampoco se trata de me voy a comer una caja de zarzamoras para que esto funcione, ¿no? O sea, habría que entenderse de esta forma porque yo sí creo, porque me ha tocado en consulta, que hay personas que son capaces de comerse una caja pensando que inmediatamente después de comerse la caja aquello les va a funcionar de maravilla. Aquellito, pues no. Tú sabes que mucho de esto también tiene que ver con la creencia que llega a tu cerebro. O sea, actúan como placebo. Entonces si alguien te dice, esto te va a servir para la potencia sexual y te lo comes y resulta que sí te ayudó. Pero es más lo que tu cerebro llegó a registrar y que realmente te lo crees. Entonces eso tiene mucho que ver. Pero volviendo a comer alimentos así naturales, yo creo que más bien es probar que nos funcione y que no. Porque alimentos que a lo mejor a ti te caen muy bien o a lo mejor a mí no. Entonces tenemos que entender que cada organismo es diferente. Aquí se pueden dar recomendaciones generales y bueno, traten de aplicarlas y vamos a ver qué sirven. Pero lo que me gusta de esto que estamos platicando es el hecho de que al final del día lo que estamos recomendando son cosas naturales. No te estoy recomendando un salami, no te estoy recomendando algo que viene en lata o en caja. Si me explico, o sea, son alimentos que son naturales que de forma natural nosotros deberíamos incluir en nuestra dieta diaria. Fíjate que otro más habla acerca de la vainilla. Yo sé que suena curioso, pero en cuanto regresemos de esta pausa comercial, les vamos a platicar por qué la vainilla, 682-34-50, 619-688-2000 y nuestro WhatsApp, 664-123-6969. Aquí está Elisa Stone, ella puede resolver sus preguntas. Aprovechen, ya volvemos. Aprovechen. Que de hecho ahorita que estamos hablando del cacao y de los frutos, por eso no sé si has visto mucho en publicidad que luego como una pareja como teniendo sexo y así, y luego la fruta con el chocolate. O sea, ya sabes, como la fresa, por ejemplo, con chocolate, como que eso lo hacen ver muy afluyceco porque volvemos a lo mismo, todo lo que son berries, incluyendo la salsamora, blueberries, cranberries, strawberries, con cacao, es como una doble, ¿no? Pues sí, pero no con chocolate lleno de azúcar. Ah, no, pero si fuera un chocolate negro, o sea, que tenga poco azúcar y tenga mucho más cacao, el cacao sí tiene muchas alusiones. Yo creo que se nos volvió a caer la conexión porque el pelo morado te ponen ahí. Porque ella se ve guapa con todo, si se lo pone azul, amarillo, naranja, apenas ella se atreve, porque yo no. Pero tú con todo te ves bien. Gracias. ¿Por qué morado? Porque lo traía rosa y decidí hacer un cambio. Y ya sabes luego a las mujeres que les da por cambiarse el color de cabeza. Por eso es morado. Lucas. ¿Por qué el pelo morador? Hola, Roberto, buen inicio de semana, te voy a mandar una caja de fresas para que tus labios buscan rosas. Me parece muy bien, Lucas. Me parece muy bien. ¿Puedo correr, Dani? Sí, corre. Dime. Dime. Ah, mira. Ociosidad. Ah. Gracias, Jorge. Hola, hola. A ver, voy a intentar otra vez volver a grabar, a poner esto. No sé qué le pasa a nuestro Facebook, pero quiero agradecer a Aura que siempre me alerta de esto porque, si no, ni me daría cuenta, es que saben que falla mucho el internet aquí en cabina y, pues, no, de repente sí vi que bajaron las personas y dije yo, ay, Dios, pero ya volvimos. Y entonces estábamos en que, mira, incluso aquí precisamente nos decían esto, fíjate, depende del organismo que asimile los elementos afrodisiacos, lo que le funciona a uno no le funciona a otros. Y es en general, ¿no? O sea, hasta los medicamentos, este, en general todos necesitamos diferentes ritmos, cosas, porciones y demás, ¿no? Bueno, nos van a mandar una pregunta por acá, por WhatsApp. Por eso lo importante es que conozcan su cuerpo y chequen cómo se sienten después de ciertos alimentos, ¿no? Así como muchos pacientes que a veces tengo de que, no sabes qué, a mí me pone súper mal tomar leche de vaca porque pues ya son intolerantes a la lactosa, entonces el resto del día andan bien incómodos porque pues se les inflama el estómago o provoca gases, etc. Entonces conozcan su cuerpo y chequen cómo se sienten después de ciertos alimentos. Fíjate que esa es la parte interesante, ¿sabes? Somos muy pocos atentos a lo que es nuestro propio cuerpo a darnos cuenta cómo nos estamos sintiendo, ¿no? Entonces de repente es como, oh, tengo dolor de cabeza y a veces hasta se me complica recordar qué fue lo que comí hoy. Y cuando pones atención a eso, de repente te puedes dar cuenta que, no sé, que si comes queso o que si comes alimento muy grasoso te duele la cabeza o que a veces te das cuenta de algo muy agradable que es, por ejemplo, no te has tomado tu taza de café a la cual ya tienes adicción y por eso te duele la cabeza, ¿no? Pero, pero no nos damos cuenta de qué es lo que nos está pasando. Simplemente decimos, ay, me duele la cabeza y ¡tas! Te tomas una pastilla sin tratar de identificar que a lo mejor dormiste mal, que fue la cruda o algo por el estilo, ¿no? Y hablando de la cruda, ahí está en un punto que quería yo comentarlo, la hidratación. La hidratación es clave en todo esto porque si no estás bien hidratado no tienes energía, entonces si no tienes energía no vas a tener mucha energía sexual ni potencia sexual, entonces chequen eso. Ni fluidos. Ajá. Entonces, el estar bien hidratados es bien importante para muchísimas funciones en el cuerpo. Nos quedamos con la vainilla. Ajá. El aroma. El aroma de la vainilla, oye, es que está casi en todos lados, ¿no? Hay velas con olor a vainilla, hay sprays desodorantes. Esta forma parte de la mayoría de los perfumes, un gran número de perfumes, tiene aroma de vainilla. Y bueno, es que tiene un efecto relajante para los hombres, reduce la ansiedad, pero también como alimento tiene un alto nivel de calcio y de fósforo, que bueno, va aumentando las reservas de energía en los músculos y bueno, esto también intensifica la líbido. No sé, pero fíjate que hasta esto es una situación interesante, ¿no? Hay quienes esto que es como un aroma relajante, como la lavanda, el eucalipto, les puede resultar como algo excitante, pero hay quienes nos invita profundamente a un sueño, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, hay muchas personas que se recomienda poner estos aromas para irte a dormir bien relajado. Fíjate que nos llega una pregunta que, bueno, es un poquito a un lado del tema, pero quiero atenderla. Me preguntan qué método anticonceptivo me recomiendas para ayudar a utilizar preservativo. Y bueno, alcanzo a hacerle algunas preguntas porque está por WhatsApp y siempre es importante decirles, para valorar un método anticonceptivo es muy importante saber cuántos años tiene la persona y si piensa tener hijos y en cuánto tiempo, ¿no? Desde ahí se valora y aparte la condición de salud. Entonces, bueno, me dice que está a día de cumplir 29 años, que tiene una hija. Cuando nació el bebé le pusieron al dispositivo y ya se le salió. Quiere tener hijos como en 5 años y bueno, aún así ni siquiera no está segura de tener más. Entonces, en este tipo de situaciones donde la edad es todavía muy joven y todavía falta mucho tiempo para poder querer tener otra, lo ideal sería para evitar estar ingiriendo hormonas, que es precisamente lo que estamos comentando, ¿no, Elisa? De cómo lo que estás ingiriendo consistentemente te afecta. Mi sugerencia sería de nueva cuenta el dispositivo. Ahora, ¿por qué es que el dispositivo se sale? Y que es algo también de lo que venimos comentando, ¿no? O sea, puede ser cuerpos que les vaya súper bien, cuerpos a los que no, pero para eso hay diferentes. Hay de oro, de plata, de cobre. De neta, ¿eh? No es porque esa joyería. Pero hay de oro, de plata, de cobre. Hay uno que se llama Mirena, que tiene una dosis de hormona y hay uno nuevo que se llama... Ahorita me acuerdo cómo se llama, pero el caso está en que mínimo hay 5. Entonces, yo creo que sería importante que vayas con tu ginecólogo o ginecóloga que hablen de qué es lo que sucedió con el anterior y que intenten uno diferente, ¿no? El caso es que precisamente por eso es que la ciencia sigue avanzando, encontrando diferentes métodos, pero también por eso es que el té de cobre, que fue el que utilizó seguramente tu abuelita, todavía le sigue funcionando a algunas personas, ¿no? Entonces, definitivamente ante esas circunstancias lo mejor sería un un DIU. Pero creo que lo que es también importante decir, Elisa, es... Estas son recomendaciones generales, ¿no? Todas las que hacemos. Sin embargo, es muy importante tener una valoración personalizada en cualquiera de las áreas de especialidad que tú busques en la vida. Sea ginecología, en este caso, o sea nutrición, que a veces necesitamos una ayudadita en cuanto a un menú más balanceado para lograr tener mejor salud, energía, y en este caso, pues, la parte sexual también. Sí, yo recomiendo que siempre vayan con el médico porque a veces uno no puede, ¿no? Estar nada más recetando, les puedes dar recomendaciones generales, pero al final del día todos somos diferentes, como lo hemos platicado. Y aparte de que somos diferentes, las circunstancias son distintas, ¿no? A lo mejor hay una chica de 29 años que le súper urge tener hijos y hay otra que no. Entonces, habría... Hay una que puede tener historial de predisposición de cáncer por línea materna o paterna, de cuestiones hormonales y hay otra que no. Entonces, bueno, ¿no? Entonces, este... Dice... Hola, Roberta. Ay... Hola, Roberta. Me acaban de realizar una colonoscopía y en la sala de cirugía me pusieron sábanas calientitas con rico olor a lavanda. Lo están usando para mantener relajados a los pacientes, me dijo el doctor. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! De hecho, no lo había escuchado yo eso, pero está súper bueno. La lavanda es muy buena para relajar. Pero fíjate que interesante cuando ya empezamos a incluir todos los demás aspectos, ¿no? Cuando como médicos, haciendo un procedimiento, de todas maneras están incluyendo este aspecto emocional y de la ansiedad de los pacientes, ¿no? Métodos alternativos naturales. Así es. Oye, y hablando de métodos alternativos naturales, ¿qué opinas de comer hígado? Hubo como mucho tiempo, yo no sé qué serían, los ochentas, los noventas. Sí, que nos querían dar hígado las mamás. Sí, mínimo una vez por semana, ya sabes. Bueno, sinceramente, si les gusta, cómalo. Si no, no lo coman, porque uno de los placeres de la vida es alimentarse también de, pues, comidas que nos agraden. A mí me gusta casi todo, pero la verdad el hígado no me encanta. Entonces, no lo comen. Pero de que es nutritivo, es nutritivo. Lo que pasa es que en la parte, bueno, volvemos a la energía y en este caso la potencia sexual, los antioxidantes y las vitaminas de complejo B, que es la vitamina B6 y la B12, son las que está comprobado que nos dan más energía. Pero yo siempre he tenido duda de esto. A ver, siempre he sabido que el hígado es muy nutritivo. Siempre, 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 ¿no? Pues esto de que las mamás te hacen comer y tal. Pero ¿qué no se supone que el hígado y el riñón son parte de lo que se llevan a procesar las cosas más? Todos los químicos que nosotros ingerimos, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cómo es que el comer, el filtro de alguien más me va a nutrir? Sí, pues es un poquito controversia ahí, pero la realidad es que está comprobado que sí tiene muchas vitaminas y minerales. Ahora volvemos a lo mismo. Yo creo que cuando son alimentos que pueden cargar con un poquito más de toxinas, yo no les recomendaría comerlos diario. Porque, ¿sabes qué? El punto es, esto me parece lógico cuando las vacas eran libres y pastaban, ¿no? Eran las vacas felices. Que eran lo que hoy le llaman vacas felices. Pero si ahorita sabemos que las vacas pobrecitas están casi llenas de antibióticos, de hormonas para que den leche, para que den carne, para que engorden, para que todo esto, no sé, ¿no? Como que de repente... Yo por eso sí creo, al igual que las ostras, que antes se recomendaba consumirlas en mayor cantidad, ahora está comprobado que tienen gran cantidad de tóxicos. Yo creo que también, en este caso, el hígado de una vaca ahora no es lo mismo que hace dos décadas. Entonces, con moderación, una vez a la semana, si les gusta, pues cómalo. Pero lo mejor es la variedad y que lleven un estilo de vida saludable, ¿no? Fíjate que, según esta información, dice que es importante fuente de vitamina A, incrementa la cantidad de esperma, ayuda en las labores sexuales, es buen productor de zinc, que es un mineral el cual se pierde en 5 miligramos cada vez que se eyacula. Y fíjate que hace una semana, hace una semana más o menos nos hablaba alguien para preguntarnos qué, porque como estaba muy grande, que si se iba a descalcificar porque eyaculaba frecuentemente, ¿no? Entonces, bueno, también habría que considerar cómo es que esto lo vas haciendo con anticipación. O sea, el cuerpo va guardando reserva de calcio hasta creo que a los 35 años, ¿no? Algo así. Casi 40. Ajá. Y entonces, también tiene mucho que ver lo que hiciste en tiempo anterior. O sea, las facturas nos vienen... Diste en el clavo de lo que quería comentar. O sea, el cuerpo te cobra factura cuando el plano no te has cuidado y tu estilo de vida ha sido súper malo. Llega un momento que dice el cuerpo, ¿sabes qué? Ya me hartaste. Y ahora sí. Y ahora sí. Ahí viene lo bueno. Y es cuando vienen las enfermedades. O los hombres precisamente pues no tienen pues esa energía sexual que tenían a lo mejor a los 30. Y se lo culpan a la edad, no necesariamente a la edad, sino porque no se cuidaron cuando debieron. Entonces el cuerpo no tiene esas reservas, ¿no? Entonces un cuerpo bien nutrido yo creo que puede y de todo. Fíjate qué interesante esta forma en la que lo dices. Yo también estaba de acuerdo y siempre lo he dicho, ¿no? Es la edad, pero no. Es los efectos negativos que llegan en la edad consecuencia de lo que hiciste o dejaste de hacer antes, ¿no? Exacto. Entonces por ahí hay que auto evaluarnos y decir, ¿sabes qué? Pues es que podría comer mejor. Podría descansar mis ocho horas. Podría hacer ejercicio también. La actividad física sabemos que es clave en un estilo de vida saludable y que el cuerpo libera cierta cantidad de endorfinas y es la droga de la felicidad. Entonces hagamos lo que sabemos que tenemos que hacer. Yo creo que hay... Oye, fíjate que tú que hablabas de los huevos, que coincidimos en ser fan de ellos. Sí, aparte tienen zinc, lo que platicabas ahorita, y vitaminas del complejo B. Y vitamina del complejo B que ayuda a mantener alejado el estrés, ¿no? Que es una situación que sabemos que está muy presente en temas de disfunciones sexuales. Sí. ¿Qué más tiene el complejo B? ¿Qué otros alimentos? La avena, muchos de los vegetales verdes, la espinaca, el brócoli, nada más el brócoli y el coliflor como son alimentos que provocan gases. Entonces no a todo mundo le gusta o le cae bien porque provoca inflamación, pero yo me iría mucho por la espinaca y la avena, como te decía, que también tiene sus nutrientes. Entonces, ahora, ¿qué es lo que no hemos hablado? ¿Qué alimentos no deberían de consumir si quieren tener una mejor energía sexual? Y de eso vamos a hablar. Regresando de la pausa que vamos a tener. Ahora entiendo por qué Fudobres me manda tantas espinacas. Ya voy comprendiendo. Regresamos después de esta breve pausa. Ya volvemos. Las espinacas son súper buenas. Por eso Popeye las comía. Ah, diría mi hijo. Ah, es cierto. Sí, lo que más afecta es consumir muchas grasas caras rojas. Quesos, quesos grasosos. Eso te da mucho graso. Y pues, ¿cuáles quesos no son grasosos? Pues, ah, bueno, ajá. Panela, requesón, queso plástico. O sea, tienen calcio y te dan minerales y todo, pero no te dan tanta grasa. Pero ya el queso Oaxaca, manchego, cotija, todos esos y son grasos. ¿Y el mozarella? El mozarella está bien. Tal vez de los permitidos. Poquita cantidad. Pues vamos a lo mismo. Si eres intolerante al lacto, se come. Es que eso no sabe. No te caemos bien. Pues entonces tratar de evitarlo. El otro día no sé dónde vi que ya había... Pues ya viste que Lala ya lanzó toda la línea de quesos deslactosados. Puedes comprar Oaxaca, manchego. Manchego, manchego, Oaxaca. ¿Todos esos? Y creo que panela. No, yo ya tenía rato que lo comía, pero bueno, ya no. Pero sí, deslactosado. Eso sí, o sea, es como, no sé cuánto cueste un kilo, pero estas son que te gustan como 18 rebanadas. Por 80 pesos. Pues debe ser un poquito más caro por el procedimiento. Y es el mal de la novedad, o sea, de la suciedad ahora, ¿eh? O sea, mucha gente es intolerante al lactosa. Porque has de cuenta, puede pasar porque dejaste de consumir lácteos por 2, 3, 4 semanas y cuando los consumes ya no te caen bien. Es la lactasa que es la enzima en tu cuerpo que desdobla la lactosa, ya no funciona. Entonces ya no funciona, provoca inflamación y es súper incómoda. Yo no digiero igual los lácteos. ¿Tú tampoco? Tengo apenas como un año que descubrí esto. Y yo, ay, no, me encanta el yogur. Entonces pues debo de buscar los lactosados si quiero comerlo. Y que, digo, no hay tantas opciones. Bueno, Estados Unidos sí, pero aquí no tanto. ¿Ya hay? ¿Ya hay esto para beber? Digo, sí hay, pues, ajá. Sí, sí hay, pero no. El otro también compré para beber. ¿Qué estás tomando? Ah. Facebook, ¿tienen preguntas? Aprovechen ahorita. ¿Cómo sé si alguien es asexual o tiene bajo líbido? Ahorita la respondo, Natalia. Ahoritita la respondo. ¿Qué se comió? Qué rico que estás comiéndome, ¿no? ¿Quieres? No, no, no. Gracias. Acabo de tomarme un jugo de proteína. Y ya comí mi frutita. ¿Pero eso es tu desayuno o no? Ya desayunaste ya. A ver, te voy a regañar públicamente. Regañar públicamente, pero yo no tengo la culpa. ¿Por qué? No, no desayunaste. Ah, apenas. Así es. Pero bueno, igual te haces un jugo de proteína antes de salir de tu casa. Lo que tienes que hacer es acelerar tu metabolismo antes de empezar a moverte, pues. De la hora que tú abres los ojos, máximo debes de comer algunos horas después. Máximo. Y ve que son ahorita. ¿Cómo? No, pues abrí los ojos a las 7 de la mañana. No, no te está bien, ¿eh? Pero espero que al volver a tu. Tienes que comer proteína para acelerar tu metabolismo. A ver, aquí estamos en el momento en el que Elisa me regaña. A ver, a ver, regáñame. Bueno, no me regañes públicamente. Mejor explícales a los que nos están viendo que me están diciendo. Bueno, los que están escuchando, aquí estoy regañando un poquito a Roberta porque está comiendo fruta, lo cual está muy bien, pero no ha desayunado. Entonces le estoy diciendo que de la hora que uno abre los ojos y empieza su actividad física en la mañana, está comprobado que el organismo para acelerar el metabolismo debemos de comer máximo dos horas después. Esto quiere decir que si ustedes se levantan a las 6 de la mañana máximo, debieron de haber desayunado a las 8, algo que contenga proteína. Entonces fruta solamente sola no es suficiente. Entonces ahí es donde podemos meter huevito. Ay, Elisa, no tengo tiempo. Ok, licuado de proteína. Por eso deben de tomar suplementos a veces que nos ayuden a nuestra vida rápida. ¿Pero cuál es un buen licuado de proteína? Bueno, hay muchas marcas. Yo me iría por los productos que no tienen tanto cochinero agregado. O sea, que uno lea los ingredientes y los pueda leer. La verdad, tienen palabras tan malas. Es la verdad. Que lo entiendan. La proteína aislada del suero de la leche, que es en inglés whey protein. Esa es muy buena opción. Fue lo que yo me tomé ahorita antes de venirme. Lo pueden mezclar con leche de almendras o leche de coco o con agua y lo licúan con un poquito de fruta. O si son vegetarianos o veganos y no toleran bien todo lo que son alimentos de origen animal, o en este caso lácteos, pueden conseguir alguna proteína que esté hecha a base de origen vegetal, ya sea de amaranto o de algún otro vegetal. De soya no compren. Y menos siendo hombre si no quieren terminar con problemas de erección. Con bubis y con problemas de erección. La soya no es tan buena como hace 15 años. Y hablando de eso, tenemos una pregunta acá en Facebook. Nos pregunta Natalia, ¿cómo sé si alguien es asexual o tiene bajo líbido? La mejor forma o la manera de identificarlo es sabiendo cómo era la historia anterior y la historia reciente, ¿no? Si hubo un cambio significativo de un tiempo para acá. Si esta persona, es que bueno, habría que entender primero si estamos tratando de saber respecto a ti misma o a otra persona, ¿no? Entonces, pero las preguntas son las mismas. Es como hubo un momento en la vida en la que sí me interesaba el erotismo y de repente dejó de interesarme. O era con esta pareja, al principio sí, pero después ya no. ¿Cuántos años tienen? ¿Cuál es el estilo de vida? Porque igual podría ser una cuestión también física, ¿no? O podría ser una cuestión hormonal. Entonces, son varios dos parámetros para poder identificar. Yo lo primero que siempre recomiendo y considero importante es una charla muy, muy, muy honesta con la pareja o consigo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces el bajo líbido no es tanto que ya no se nos antoje, sino que no decimos qué es lo que nos está pasando o por qué es que esto ya ha dejado de ser placentero, ¿no? Y entonces, lo que está sucediendo o está encubriendo puede ser problemas a lo mejor a veces de técnica erótica, que eso es súper común, o a veces ya un problema de pareja. Entonces, en ese sentido, hay que investigar, hay que hacer como una comparatividad individual, nada más con la persona, para poder saber si es asexual o si tiene bajo líbido. Otra pregunta que tenemos por acá. Marisa, hola, Roberta, fíjate que mi esposo, 55 años, 55 años y 42. Según él dejó de funcionar, no toma, no fuma, hace deporte, ni busca soluciones. ¿Qué puedo haber sucedido con ese hombre que era tan potente y ahora se le fue el pájaro? ¿Y? ¿No qué me está tu marido? ¿Eh? ¿No qué me está tu marido? Pues, esta pregunta de Marisa es muy similar a la de Natalia, ¿no? O sea, es como, habría que reconocer. Digo, en el caso de él, pues suena más sospechoso, ¿no? Bueno, es que la verdad no tenemos mucha información del otro caso. Pero ella dice, bueno, no toma, no fuma y hace deporte. Pero lo más importante es no busca soluciones. Yo creo que cuando no buscamos soluciones, Elisa, pues es un reflejo de muchas circunstancias, tanto en lo personal, una dosis de valemadrismo, de mí mismo y también de ti, de la relación, ¿no? Pueden ser muchas cosas, ¿no? Como dices, no tenemos más información, pero yo sí creo que en los hombres a esa edad a veces es el estrés. Y puede ser un rollo hormonal que él esté pasando en ese momento y a lo mejor ahorita no le interesa, pero más adelante sí. Entonces ahí es una cosa de la pareja, yo creo. Y fíjate que también te voy a decir una cosa, ¿eh? A esa edad también es muy común que de repente se den cuenta de la edad que tienen, ¿sabes? Y sientan como que dieron el viejazo, que es como comúnmente nosotros lo decimos, ¿no? Entonces empiezan a darse cuenta que su cuerpo cambia y se espantan de más. O sea, es, a ver, a esa edad claro que la erección cambia porque es lógico, ¿sabes? O sea, así como las otras cosas a nosotros también nos cambian. Entonces a ellos les empieza a cambiar pero se empiezan a espantar y entonces piensan que tienen un problema y más bien es como si yo cuando a mis pacientes les digo, te casaste con la disfunción, ¿sabes? Porque te pasó una vez, te pasó dos veces, te empezaste a preocupar demasiado y propiciaste que esto ya se quedara como una disfunción. Entonces eso no es difícil de solucionar. Lo difícil es lograr que quieran hacer algo que es pues acercarse a buscar ayuda, ¿no? Entonces en ese sentido yo lo que te puedo decir, Marisa, es pues bueno, a lo mejor ser sincera con él y decirle bueno, para mí eso es una parte importante de la relación y me gustaría que buscaras una solución porque independientemente, no sé si sea tu caso, pero bueno, independientemente que se solucione o no, creo que a veces lo que más lastima es el hecho de que no busquen una solución. De diferencia. De diferencia. Pero podría ser, ¿no crees? No sé si por la edad y depende de la persona, pero puede ser la andropausia. Así como la mujer es la menopausia, en el hombre es la andropausia. Entonces busquen ayuda. Bueno, yo no soy experta como tú en este caso, pero sí es lo que he leído y sé un poquito porque lo he escuchado en otras parejas. ¿Qué es precisamente esta situación donde les bajan las hormonas, donde luego se da un círculo donde la baja testosterona puede condicionar la depresión, la depresión puede condicionar la baja testosterona y así sucesivamente, ¿no? Entonces, no es difícil de solucionarlo. Lo complicado es que tomen la decisión y que lo hagan, ¿no? Entonces, incluso yo te podría decir, a lo mejor hasta un poco de depresión, no sé si vale madrismo, depresión, juntos, sumados, restados. Pero creo que a lo mejor lo único que tienes de tu parte es hacerle saber cómo tú te sientes y, pues, bueno, que él pueda tomar la decisión, ¿no? Mira, me encanta. Nos escribe el libradito. Doc, si nacimos igual, ¿por qué se muere primero? Y le digo, ¿quién? Pues el pájaro. ¡Mi vida! Oye, pues sí, pero nacieron igual, pero él no nació tampoco. Él tampoco se activó desde el principio, ¿no? Aunque, bueno, hay ultrasonidos que reflejan no solamente la erección de los niños, sino que hay niños que se estimulan, fíjate, en el vientre materno. ¿De verdad? ¿De verdad que se estimulan? Ajá. Entonces, bueno, estamos diciendo acerca de estos, precisamente ya habías hablado de los cereales, ¿no? Que es la avena, por la teamina, la riboflamina, que fortalecen el nuevo funcionamiento del sistema nervioso. Entonces, es por eso que es tan común que últimamente nos hablen de los licuados de avena para desayunar. Sí, aparte que dan energía en general, ¿no? Y la avena, pues, mientras sea natural, que no vayan a comprar esa marca que, pues, ya saben cuál es, que viene preempacada con azúcar, no. Eso sería lo que no recomendaría, que consuman muchas harinas blancas, azúcares, y lo que dan más en el traste de la parte sexual es consumir mucha grasa, grasa saturada. Ah, que no lo habíamos comentado, ya ves que dijiste, ahorita que regresemos. Traten de consumir quesos muy grasosos, ni carne roja muy grasosa, porque eso afectaría mucho la parte sexual. Oye, habla acerca de hierbas como, ya debemos dicho, jengibre, menta, cardamomo, canela. Pero que si lo tomas en té, es más inmediato el efecto. ¿Es esto cierto? Ah, yo recomiendo mucho los tés. Sí, sí, sí. Porque es algo natural y que si, como dicen, no te ayuda, pues, por lo menos no te afecta la salud, ¿no? Entonces. Ah, bueno, pero el té como, pero lo más natural, porque luego nosotros agarramos y le echamos tres cucharas de miel. Ah, no, 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 té natural. Te lo comes con las galletas. Ah, no, no, la canela es súper buena. También se dice, en algunos estudios se ha demostrado ser afrodisiaca, el cardamomo ayuda a regular sobre todo tu azúcar sanguíneo y la gente que es muy ansiosa por carbohidratos. Este es un buen dato para toda esa gente que nos está escuchando que es muy ansiosa por azúcares y dulces. El té de cardamomo y té de canela ayuda a regular tu azúcar sanguíneo y te ayuda a quitarte la ansiedad en general. Ah, mira. Y aparte tiene un sabor bastante agradable y dulce, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que comprarlo natural, pues, de preferencia vayan a botánicas donde lo puedan conseguir, este, natural. Por ejemplo, la canela. Yo compro las vainitas de canela, o sea, y pongo hervida en agua y eso es mi té. Aparte que te queda tu casa toda el aroma de canela. Ay, sí, delicioso. Y bueno, ya viene la temporada en la que toda casa debe oler a canela. Y jengibre. Elisa, muchas gracias por estar con nosotros. Se nos ha terminado el tiempo. Danos los datos donde te puedan encontrar para cualquier asesoría. Muchas gracias. Qué rápido se acaba el tiempo cuando uno se la pasa bien. Miren, mis datos, bueno, mi celular, el que más uso es el americano, que es con el que tengo WhatsApp. La Lada es de San Diego, 760 la Lada, 688-8099. Y también pueden comunicarse conmigo por medio de mi página web, que es mi nombre es Elisa, con Z, Elisa Stone, punto com. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, Elisa. Te esperamos muy pronto. De nueva cuenta aquí en Íntimamente con Roberta. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron por el accidentado, múltiples veces accidentado Facebook, por Periscope, en cabina a Jorge, pero sobre todo a ti, que haces posible que Íntimamente con Roberta esté todos los días aquí. Mañana en punto de las 12. Estamos para escucharte. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Bye.